hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y les voy a presentar ahora imágenes desde la edición 2020 de la toy fair de figuras para este año de transformers estudio series y bueno como sabemos las figuras son las siguientes aparecieron sentinel prime de dark of the moon clase voyager rampage de revenge of the fallen clase voyager topspin de dark of the moon clase deluxe blitzwing de la película de bumblebee clase voyager sunway de revenge of the fallen clase deluxe y otro clase deluxe cliff jumper de la película de bumblebee y bueno sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí están todas las figuras ya antes mencionadas aquí podemos ver a sentinel prime de de dark of the moon clase voyager acá podemos ver a topspin de transformers dark of the moon clase deluxe acá está sound wave clase del clase voyager no clase deluxe de revenge of the fallen aquí nuevamente a sentinel prime de de dark of the moon clase voyager bueno aquí podemos ver a este sentinel prime tanto en su modo robot como en su modo vehículo bueno y aquí podemos ver a sentinel en su modo vehículo acá podemos ver a sound wave en modo satélite y modo robot acá podemos ver a topspin topspin en modo vehículo y modo robot y acá topspin en su modo vehículo bueno o sea acá topspin en realidad está acá en modo robot no modo vehículo acá nuevamente a topspin en su modo robot y acá en su modo vehículo acá podemos ver a rampage tanto en su modo robot como en su modo vehículo acá podemos ver a rampage nuevamente en su modo robot y acá rampage en su modo vehículo y acá nuevamente a sentinel prime en su modo robot y acá a sentinel prime tanto en modo robot como en modo vehículo bueno aquí podemos ver todas las figuras ya antes mencionadas y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao